Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos con el diputado Jorge Triana sobre la agenda legislativa que el Partido Acción Nacional impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones y además el análisis de las propuestas del Ejecutivo en materia laboral con nuestro especialista Alicia Salgado. Desde las Cámaras comenzamos. A sólo unos días de iniciado el año se vislumbra el complejo escenario que se vivirá en el poder legislativo en el marco del próximo proceso electoral que tiende a incrementar la polarización de las diversas fuerzas políticas. Lo sucedido el lunes pasado en el Congreso de la Ciudad de México donde el bloque opositor rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia Local por otros cuatro años más es sólo un ejemplo del encono que se vivirá en el ámbito legislativo. Si bien es cierto que el partido mayoritario ha expresado que buscará fortalecer el diálogo con la oposición para impulsar las reformas que el presidente de la República enviará como prioritarias, la realidad es que el clima electoral que vivimos incidirá en su eventual proceso parlamentario. Aunado a esta situación están los pendientes por resolver entre ellos los más de 100 nombramientos en materia electoral, educativa, administrativa, de telecomunicaciones, hidrocarburos, transparencia, derechos humanos y radiodifusión. De ahí la importancia que los acuerdos que se construyan en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República alcancen los mejores consensos para fortalecer el quehacer legislativo. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todos los esfuerzos en este sentido. Esto fue lo que se debatió durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México. En el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores debatieron sobre la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Se requería mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes en el Pleno, para buscar renovar el cargo de la fiscal por cuatro años más. A pesar de que por más de dos horas diputados de todas las bancadas razonaron su voto, el resultado fue el siguiente. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, la oposición celebró que Ernestina Godoy no fuera ratificada al no alcanzar los 44 votos necesarios, por lo que su último día en el cargo fue el pasado 9 de enero. En la Cámara de Diputados, mientras tanto, se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente. En memoria del senador Armando Guadiana Tijerina, quien falleció recientemente, las y los integrantes de la Comisión Permanente guardaron un minuto de silencio. Honorable Asamblea. Con pesar, comunicamos que el martes 26 de diciembre del año pasado, lamentablemente perdió la vida el senador Armando Guadiana Tijerina, empresario y excandidato al gobierno de Coahuila en dos ocasiones. Esta mesa directiva se une al duelo de la familia y expresa su más sentido pésame y en honor a su memoria solicitamos ponernos de pie para un minuto de silencio. Además, los legisladores aprobaron un acuerdo para la integración de las tres comisiones de trabajo, que funcionarán durante este primer receso del tercer año de esta 65 legislatura. En el apartado de presentación de iniciativas, los legisladores presentaron ocho iniciativas sobre temas relativos a la protección animal, consulta de pueblos indígenas, seguridad en estaciones migratorias y asentamientos humanos, entre otros temas relevantes. Desde las cámaras, Claudia Yvette García. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Estamos inmersos en el 2024 y el proceso electoral, en donde están en juego 20 mil, más de 20 mil puestos de elección popular. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para blindar los procesos legislativos en donde nosotros tenemos necesidades que se cumplan en este año sin que se vean los aspectos político-electorales? De eso vamos a platicar con el diputado Saúl Tellez Hernández del Partido Acción Nacional. En materia de seguridad, lo que nosotros hemos venido proponiendo y que nos parece muy importante es llevar a cabo ya la creación del Fondo de Seguridad para los mexicanos. Empezar con un fondo de seguridad de por lo menos 10 mil millones de pesos que se quitó durante esta administración y que es muy necesario para fortalecer las policías municipales y estatales, crear esta coordinación que también debe de haber con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sobre todo brindar equipamiento, capacidades y capacitación para nuestras policías y ir con este tipo de fondos e iniciativas en materia de seguridad desmilitarizando al país en el primer punto. En el segundo punto, en materia de salud, creemos que el INSABI que no funcionó y que desaparecieron del Seguro Popular dejó prácticamente a 50 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Y lo que nosotros queremos desde Acción Nacional es la reinstauración nuevamente en la ley y en los programas del Seguro Popular que funcionaba y funcionaba bien. Nosotros en el presupuesto precisamente, Víctor, qué bueno que me preguntas, hacemos una proyección de acuerdo a lo que nos manda el gobierno federal que seguramente ocuparán durante el año para la materia de salud y toma estos recursos sin regresar a la Cámara de Diputados para que se vuelvan a analizar y en su caso aprobar. ¿Qué vamos a hacer? Obligar al gobierno a que planee correctamente, a que nos mande un proyecto de presupuesto que esté acorde a las prioridades de las personas, hacer un análisis respetuoso y profesional y autorizar los recursos. Si llegara a faltar recursos que fueran más allá del 5% sobre un rubro específico tal vez en materia de salud, tendría que regresar a la Cámara de Diputados para poner ese control al Ejecutivo y no haga el dispendio. Tenemos que hacer fondos específicos en los cuales no pueda reducirse el presupuesto que está autorizado. Por eso queremos y queremos institucionalizar el fondo de seguridad, un tema como tipo Fortasec. Ese dinero no podría ser tomado por otra cosa que no sea la capacitación, el equipamiento, la estrategia de seguridad en el país y que no tenga que estar a expensas de si quiere o no quiere el titular del Ejecutivo en su momento. Con ese tipo de recursos asegurados y que no puedan disminuir durante el ejercicio fiscal, podremos asegurar que las policías estatales, municipales y las policías federales puedan estar equipadas para hacer frente al crimen organizado, obviamente con una estrategia eficaz, contundente y de frente al crimen organizado. Nosotros vamos a exigir inmediatamente ya en el mes de febrero, porque empiezan las campañas en el mes de marzo, un blindaje completamente de los programas sociales. Vamos a pedir al INE y vamos a pedir a las instituciones que se haga un gran acuerdo para que esos recursos no tengan que ser desviados para el clientelismo político y electoral. Ha habido anteriores años y antecedentes en donde se ha hecho este acuerdo para evitar que tanto candidatos como funcionarios públicos, a través de la dádiva de los programas sociales, puedan estar cooptando votos. Son muchos los temas que los mexicanos necesitamos cubrir en este proceso legislativo, independiente del proceso electoral. Por ejemplo, es la salud, también la seguridad y otros aspectos fundamentales como el mantener una economía equilibrada. Y esto se puede lograr en base de candados específicos que dé el poder legislativo. Y de ello debemos estar pendientes todos los mexicanos. ¿Cuáles son las implicaciones de las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo en materia laboral? Lo explica nuestra experta en finanzas, Alicia Salgado. Adriana, ¿cómo estás? Feliz año. El presidente de la República se refirió a la posibilidad de mandar dos iniciativas que facilitarían discusiones durante la campaña electoral en favor de la votación del grupo mayoritario en el país. El otro elemento interesante que puso sobre la mesa, y ahí sí no necesita una reforma constitucional, simplemente es una reforma de ley y podría pasarlo, es una reforma al sistema de ahorro para el retiro. En un principio dijo que quería hacer una contrarreforma a la realizada por el expresidente Cedillo en 1997 porque se le hace injusto, y sí lo es, que una muy buena parte de la población de generación, o sea, de la generación de transición, así le llaman, la que inicia entre 1997 y ahora está por jubilarse. Algunos están por cumplir 40 años, por ejemplo, perdón, 40, 45 años, o algunos podrían jubilarse al cumplir los 60, que podrían no tener los recursos necesarios para tener una pensión mínima. De hecho, eso fue objeto de una reforma muy bien acordada en el 2020 para que el sector privado incrementara de manera importante la cuota patronal de 5.5 a 11.5 por ciento. En ese momento, el sector público se comprometió a aumentar la cuota social, pero no se definió en cuánto. Y finalmente, el obrero no incrementa la cuota. Esto, y bajando las semanas de cotización necesarias, permite que al menos tengan una pensión garantizada mínima estas personas que se retirarían sin pensión. Evidentemente, es algo que se discutió mucho al principio de esta administración. Él mismo la acabó rechazando y corrigiendo de que lo que buscaban era definir probablemente este esquema de transición o mejorar las condiciones de retiro de estos trabajadores. En fin, el tema está sobre la mesa, lo puso. Y, como dicen, pues mientras no veas esa iniciativa llegar al Congreso, el diablo podría estar en los detalles. Y, pues, dicen cómo más vale prever que lamentar. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso lo haremos con Jorge Triana, diputado de Acción Nacional sobre la agenda legislativa del partido y su papel como oposición en la recta final de la presente legislatura. Mira, creo que la Ciudad de México va a tener una elección sui generis, una elección muy competida, muy cerrada. Creo que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México está en vilo en este momento. Está realmente en el aire la decisión de los ciudadanos. Y gran parte de la decisión que tome la gente la va a tomar en función de cómo se gobierna a nivel local, de cómo se gobiernan las alcaldías, de cómo se gobierna desde lo local, desde los puestos de proximidad y contacto con la gente. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Virulo para esta semana. Virulo para esta semana. Tener nuevas experiencias. Hoy cumplo sesenta y nueve. Caramba, qué coincidencia. Empresario, periodista y abogado, orgulloso panista sin pena, en políticas públicas maestría, Jorge Triana Atena, quien también es diputado. Como oposición, legislará pura, sobre todo en los meses que faltan de la actual legislatura. De la agenda legislativa, lo que falta y lo que ha pasado. De esos y otros temas hablará nuestro invitado. Ya nos acompaña aquí en el estudio, el diputado de Acción Nacional, Jorge Triana, con quien vamos a platicar sobre la agenda legislativa de su partido y su papel como oposición desde esta recta final de esta presente legislatura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Gusto en saludarte, encantado de estar aquí en tu espacio. Bienvenido, Jorge, nuevamente. Pues platícanos. Tú has sido un legislador muy importante, has sido un gran opositor y has hecho un gran papel. Platícanos en qué están ahorita. Bueno, sabemos que están en el 2024. Los tiempos en política siempre se adelantan. Pero, ¿cuál es la propuesta de Acción Nacional? Mira, está por iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones, que es el último periodo de sesiones de esta legislatura. ¿Previo a una elección importante? Previo a una elección que será la elección más grande en la historia del país, por la cantidad de votantes y además por la cantidad de candidatos, 20 mil candidatos en la calle, imagínate nada más de lo que estamos hablando. Generalmente, los últimos periodos de sesiones en las legislaturas son unos periodos un poco extraños porque los legisladores están distraídos en el proceso electoral. Y más en esta ocasión donde se recorrieron los tiempos. Anteriormente las campañas empezaban en el mes de abril, ahora van a empezar en el mes de marzo. Entonces, estamos hablando de que prácticamente el periodo entero va a haber campañas, va a haber muchos diputados, senadores incluso, que van a estar de licencia, pidiendo una licencia para estar haciendo campaña en sus estados. ¿Cuántos meses son de campaña? Empieza en el mes de marzo y termina en el mes de junio, que es la elección, pero se modificó el calendario por esta ocasión. Por lo tanto, bueno, va a ser un periodo ordinario de sesiones extraño, pero yo creo que va a ser relevante. Independientemente de la agenda legislativa de cada grupo parlamentario, el presidente de la República va a presentar un par de iniciativas que ya ha anunciado. No las conocemos, pero ya anunció que lo hará. Preferentes. No son preferentes, pero las va a presentar una de ellas tiene que ver con las AFORES. Tenemos que ver en qué consiste esta reforma, cuidar las AFORES, los ahorros de la gente. Él lo que ha manejado es que quiere revertir la reforma que en su momento llegó a cabo Ernesto Zedillo, donde pasamos de un esquema donde había una cuenta única concentradora del gobierno a un esquema de AFORES y cuentas individuales y empresas privadas. Quiere modificar también el monto de las pensiones que se reciben cuando hay una persona que se retira, pasando del 50% hasta el 100% del monto de lo percibido. Suena muy bien. ¿De dónde va a salir el dinero? Tiene que haber un sustento presupuestal y financiero a todo esto que no lo conocemos. Y también ha manifestado por ahí el que pudiera obligarse a que el gobierno, a que el Estado, cada vez que haga un incremento al salario mínimo, lo haga por arriba de la línea de la inflación. No tenemos inconveniente en ese aspecto, pero vamos a tener que sobrellevar esas tres iniciativas. Vamos a ver cómo llegan a analizarlas y también sacarlas adelante. Y también, por supuesto, tenemos una agenda proactiva muy importante que tiene que ver con cosas que habíamos presentado en anteriores dos periodos, pero que pensamos que son indispensables en este momento poner sobre la mesa. ¿A qué me refiero? Una gran reforma en materia de seguridad pública, no solamente para fortalecer a las policías municipales, a las policías estatales, sino además para eventualmente regresar a los cuarteles a las Fuerzas Armadas. Una reforma que tiene que ver con temas electorales. Que bueno, Jorge, el tema de la seguridad pública es preocupante. Ya llevamos varios sexenios así. Creo que tenemos que transitar de esta política de abrazos no balazos a una política de tener policías profesionales bien organizadas, con métodos modernos de atención a la ciudadanía de proximidad y más civiles y menos militares. Y de persecución, Jorge. Por supuesto que tenemos que ir por la persecución de los delitos. Se tiene que notar la fuerza del Estado. Un tema gravísimo que sucedió, el tema de Salvatierra. Ahora queremos saber quiénes fueron los culpables de esta masacre. Adriana es Salvatierra, es Lagos de Moreno, es Zelaya. Cuando no es Zelaya es Tijuana, cuando no es Tijuana es Zacatecas, cuando no es Zacatecas es... vaya es todo el país, el Estado de Michoacán, etc. Que desafortunadamente, ante la opinión pública, son hechos que se han ido normalizando y que no se deben de normalizar. Ese tipo de situaciones no pueden seguir sucediendo. Jorge, de tema electoral ibas a platicar. Sí, en el tema electoral, mira, a pesar de que la legislación no nos permite hacer modificaciones electorales a estas alturas, por la proximidad que hay con la jornada electoral del mes de junio, y lo que se apruebe en este momento no aplicaría para este año, sí creemos que hay un tema importantísimo que hay que poner sobre la mesa. Hay muchos, ¿verdad? Yo pondría dos en este momento. Uno tiene que ver con la participación del crimen organizado precisamente en las campañas electorales. Nos preocupa muchísimo. Nada más este año, Adriana, en lo que lleva... ¿Este año cuánto lleva? Este año lleva 15 días. Llevamos cuatro precandidatos asesinados, tres de ellos de oposición en el país. Esto es gravísimo. Rompimos récord de candidatos asesinados a distintos cargos de elección popular en el año 2021. Hay acusaciones serias de participación de los criminales en las campañas políticas. Creemos que esto se tiene que poner sobre la mesa para que se pueda sancionar de manera más efectiva. Y un tema también que me parece relevante, que tiene que ver con las encuestas electorales. Ha habido un abuso en la utilización de las encuestas electorales. Hoy en día son un arma política de un grupo político, de alguna facción, de algún partido, de algún candidato, para poder inhibir la participación de la gente, incidir en el ánimo de la ciudadanía y que... Sí, haciendo creer que la elección ya está definida cuando no hay ninguna definición. Así es. Y bueno, además hemos visto sexenio con sexenio, intermedias, que las encuestas luego son las grandes perdedoras de las contiendas. Mira, me remito al último caso que tenemos en el Estado de México. Encuestas grandes, no voy a decir sus nombres, encuestas grandes, mediáticas, digamos, encuestas con nombre, con trayectoria, decían que iba a ganar la candidata de Morena por 20 o 30 puntos porcentuales, todavía días antes de la elección. Bueno, pues sí ganó la candidata de Morena, pero por 8 puntos, por 8 puntos porcentuales. De 20 puntos la gente ya no sale a votar. Pero eso me parece ya grave. Efectivamente hubo una participación raquítica del 50% nada más, porque la gente dijo, ¿para qué salgo a votar? ¿Para qué salgo si ya está definida la elección? Cuando sí había posibilidades de emparejar las cosas en ese respecto. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay sanción para las encuestas que fallan. Deberían de regularse. A ver, si tú fallas en tu pronóstico por más de 10 puntos, por decir 5 puntos, 10, 15 puntos, como determina la autoridad electoral, yo te voy a sancionar y te voy a sacar de mi registro de encuestas válidas. Deberían regularse y además debería también observar cuáles son los procesos a través de los cuales se están haciendo estas encuestas. Porque si me estás diciendo que las hacen telefónicas, ya es algo muy obsoleto y pues tiende a haber... Hay una tendencia. Hay una tendencia. Y mira, con todo lo que estamos viendo es muy significativo algo. Están saliendo encuestas en medios de comunicación importantes, en medios impresos, por ejemplo, de casas encuestadoras que dicen, pues va a ganar tal candidato por 50 puntos porcentuales. Pero esas mismas encuestas, las que en ese momento están diciendo que va a ganar Clara Sheinbaum por 30 puntos la presidencia de la República, son encuestas que en su momento los precandidatos aspirantes de Morena a la presidencia, tal vez Ricardo Monreal, Adán Augusto López, te hablo de Marcelo Ebrard, impugnaron porque son empresas encuestadoras que trabajaron como contratistas para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues ellos decían, yo no le entro con estas encuestas, no quiero que participen porque hay un sesgo. Pues ese mismo sesgo lo estamos viendo ahorita. Claro que hay un sesgo y no son objetivas y además también depende de quién los contrate. Si los contratan, tienen que decirles que están muy guapos y que van ganando, si no, no los vuelven a contratar. Como diría Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y además hay un hecho importante, los indecisos siempre dan un twist, un giro a la hora de la hora en la elección. Sí, es un tema muy relevante que, insisto, no va a tener impacto en esta elección si es que se aprueban estas reformas, pero sí creemos que hay que poner un antes y un después porque se ha abusado de esta figura. En todos los partidos, pero todos los partidos han abusado de las encuestas electorales. Y abuso de las encuestas. Jorge, ya para finalizar estos dos últimos minutitos, ¿cuál sería tu propuesta? Tú estás por Álvaro Obregón, una alcaldía muy importante aquí en la ciudad de México. Coajimalpa y Álvaro Obregón. Ah, sí, las dos. Mira, creo que la Ciudad de México va a tener una elección sui generis, una elección muy competida, muy cerrada. Creo que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México está en vilo en este momento. Está realmente en el aire la decisión de los ciudadanos y gran parte de la decisión que tome la gente la va a tomar en función de cómo se gobierna a nivel local, de cómo se gobiernan las alcaldías, de cómo se gobierna desde lo local, desde los puestos de proximidad y contacto con la gente. Y en este sentido creo que se van a ratificar muchas alcaldías. En el caso de las dos demarcaciones que yo represento en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, Coajimalpa y Álvaro Obregón, hemos tenido buenos gobiernos, debo decirlo, hemos tenido gobiernos bien calificados, hemos tenido gobiernos que la ciudadanía evalúa muy bien. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente elección. Esperemos que todo salga conforme a la voluntad de los ciudadanos. Así es, Jorge, pues gracias por estar con nosotros, te deseamos mucho éxito en tu próxima elección o encomienda. Un gusto estar contigo. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos. Próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.